Hoy nos encontramos en una torre de departamentos con unas vistas espectaculares a campo de golf. Bienvenidos, yo soy Marlene Cortés, experta en bienes raíces, estamos en Cibatá, Querétaro. Y este video te va a funcionar dos en uno, porque el departamento que vas a ver está a la venta, pero además al lado de esta torre que ya está completamente desarrollada, tenemos una preventa. Y tenemos departamentos desde 2.5 millones en adelante. Obviamente los de 2.5 millones no tienen vista, pero están súper bien ubicados. Estamos a 3 minutos del Walmart Express, a 5 minutos caminando de la Universidad de Nahuac, del Parque Saki, de la zona más desarrollada dentro de Cibatá. Vamos a ver el departamento y me dices qué te parece. En este departamento tenemos roof garden, terrazas, dos recámaras, dos baños completos, y es un total de 229 metros cuadrados de construcción. ¿Se fijan? Tenemos una cocina abierta, luego, luego, cuando entré a la derecha, está mi medio baño de visitas y cada una de las recámaras tiene su baño completo. Aquí, pues esta barra se nos integra a áreas esenciales. A mí me gusta que desde que abres la puerta, chéquense. Se ve muy bonito el campo de golf. Justamente en esta parte, el campo de golf de Cibatá se hace más ancho y tiene lago. Ahorita lo vamos a ver. Tenemos una cocina con granito, muy buen espacio de guardado. De este lado nos cabe el refri. Y además, me gustó que aunque es un departamento, tengamos ventilación natural en el área de lavado, que esté de muy buen espacio. Nos cabe lavadora y secadora. Vamos a ver las recámaras. De este lado tenemos recámara secundaria. Tiene su ventilación natural. Partimos con su closet y después el espacio de recámara. Esta recámara no tiene vista. Está hacia la parte interna. ¿Qué yo haría? Además de poner mis persianas, yo pondría un esmerilado. O sea, te entra la luz. Pero si quiero tener mi persiana abierta, pues tengo todo mi esmerilado para tener mi privacidad. De este lado tengo mi baño completo. Venle una checadita. El baño de aquí, ese sí tiene extractor, porque es un baño interno. Salimos. Alcanzan a ver parte del comedor, pero les quiero enseñar ahorita la recámara. Y está muy padre porque ve, aquí tienes una vista al campo de golf increíble. Ahorita salimos a la terracita. Pero pues sales a la terraza y se conecta también con la parte de la salita. De este lado tenemos el espacio de nuestro vestidor, vestidor closet, nuestro baño completo. Y vean nada más. Quiero que vean qué tal luce esa vista al campo de golf, ese lago. Cómo se siente. Y luego, que si tú estás desde este lado de la salita, aquí yo abro también. Y estoy muy a gusto. O viendo una peli, o tengo una fiesta. Y pues el atardecer aquí se ve espectacular. Este departamento tiene un precio de 4.600.990 pesos. ¿Cuál es lo interesante aquí? La ubicación. La ubicación, y que si bien en esta torre tenemos algunos departamentos a la venta, no más de 5 ya de entrega inmediata, como este. Vamos a tener, aquí al lado ahorita les enseño, se ven los cimientos que están haciendo. Vamos a tener un proyecto igual que este, en preventa, con una entrega de 18 a 24 meses. Vamos a tener departamentos más o menos desde los 99 metros cuadrados, dos recámaras, dos baños completos, desde los 2.5 millones. Entonces, si estás pensando en invertir, se vuelve una muy buena opción. Porque estamos muy cerca de la universidad. Recuerda que la Universidad de Nahuac, prácticamente el 80% de los estudiantes son foráneos. Y muchas veces cuando van llegando, no, pues no traen carro, ¿no? Entonces les gusta vivir en las zonas muy cercanas a la universidad. Déjame te enseño. ¿Cómo va aquí la cosa? Miren. Esto que vemos, o sea, el depa tiene alberca. Ahí su terracita, su camastro, áreas verdes. Y abajo de esta última terraza tenemos un gimnasio. Pues sí tiene amenidades, además de muy buenas vistas. Y aquí al lado, donde están los señores trabajando, es donde se va a desarrollar la preventa. Todos los que están sobre 2.5 van a dar vista a la parte interna de la privada. O sea, vas a ver entre al valle y a las casas que se están construyendo. Y solo los depas grandes que tengan roof, pues vamos a tener esta vista espectacular. Vamos a subir, porque tenemos el roof que les digo. Vamos a ver qué les parece. Y miren, vean nada más este espacio. Tenemos muy buen espacio para, no sé si quiero ponerle una pérgola. Aquí le puedo adaptar una barra. Si quiero cambiar la piedrita por pasto sintético, también está bien. Y se vuelve un espacio muy a gusto de convivencia para mis fiestas. Si me gusta hacer ejercicio y ver hacia el campo, también me lo puedo adecuar. Eso es lo padre. Si bien normalmente aquí en Cibatá podemos encontrar casas desde los 3 millones, 3 millones y medio, me gusta que haya la opción de departamentos que puedas disfrutar la vista y que tengan un espacio amplio para que tú puedas, digamos, esto lo intercambiamos por el jardín de una casa. Entonces, soy familia joven, soy soltero, solamente estamos en pareja, se vuelven muy buenos espacios. Si el departamento hasta aquí te ha gustado, vámonos a los números para que te des una idea completa y veamos si es para ti o si buscamos otra cosa para ti, compañero. El departamento que acabas de ver tiene un precio de 4 millones 601 mil. Si quisiéramos comprar ese departamento de entrega inmediata, damos un 20% de enganche, que es 10% de enganche más 10% de escrituración. Esto sería un desembolso de 921 mil pesos aproximadamente. Después, ¿cuánto más o menos voy a tener que pagar en el banco? Alrededor de unos 41 mil a los 45 mil. Esto dependiendo de la tasa que me dé el banco y esto pensando que compraríamos ese departamento que tiene Ruth con vistas. Sí tenemos departamentos aquí también más chicos, así que pregúntanos si estás interesado en esta ubicación y en menos presupuesto. De igual forma, si estás buscando invertir en una zona ubicada cerca de la Universidad de Anáhuac, cerca del campo de golf y de todo lo más desarrollado, tenemos departamentos en preventa. Esos departamentos parten desde los 2 millones y medio. Si fuera así, entonces de esos 2 millones y medio que cuesta un departamento que no tiene vista, de 2 recámaras, 2 años completos y aproximadamente de 99 metros cuadrados, te pide la desarrolladora el 30% de enganche. Entonces tú vas a desembolsar 750 mil pesos de primera instancia. Y después te dice, ok, y el otro 20% tú me lo vas a pagar de forma diferida de aquí a que te entregue. Entonces pensemos que ese 20% lo dividimos entre 24 meses. Tú estarías pagando aproximadamente mensualidades de 21 mil pesos. A la entrega, es decir, 24 meses después, pues tú ya pagaste la mitad del departamento, es decir, 1 millón 250 mil. Y entonces ya solamente o liquidas con el recurso propio ese otro millón 250, o pedimos un crédito de 1 millón 250 para que lo puedas liquidar. Y sobre ese millón 250 tú vas a pagar el gasto de escritura, o sea, 250 mil pesos aproximadamente por todo lo que costó el departamento, más 125 mil pesos dando el aforo y te van a quedar a pagar mensualidades de 11 mil pesos por ese depa, por ese 50%. Si tienes alguna duda, acércate a nosotros para darte toda la claridad y que vengas a conocer el proyecto. Yo soy Marlene Cortés, experta en bienes raíces. Nos vemos en la próxima.